qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad les voy a enseñar cómo pueden agregarle un toque a sus vídeos cuando los estén editando por supuesto en esta oportunidad vamos a utilizar final cut pro ustedes pueden darle ese look como que está nevando a sus vídeos y hacerlos de una manera que se vean de una manera distinta sin necesidad de que esté nevando o simple y sencillamente le pueden dar algún texto una textura más llamativa poniéndole estas partículas y yo se las voy a dejar para que ustedes las puedan descargar les voy a dar link para que se las puedan descargar y utilizarlas en sus vídeos cuando lo estén editando en final así de que vamos al vídeo bien amigos pues acá tenemos ya nuestro vídeo es un vídeo que tomé en cualquier momento a esta matita lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle el audio para que se vea porque no nos haga mucha bulla y le vamos a bajar un poquito también el tiempo lo vamos a hacer un poquito más lento vamos a hacerlo aún vamos a ponerlo a un 75 por ciento para que no sea tan tan lento tampoco que lo que y listo vamos a ver estamos bien entonces una vez hecho esto vamos a agarrar vamos para este vídeo parece el tutorial voy a usar esta que es la número 3 lo que tenemos que hacer ustedes tienen su vídeo ya preparado y agarran lo que es la particular la sobreponen lo ponen en la parte de arriba del vídeo que ustedes van a editar entonces si sólo lo ponen ustedes ven que pues automáticamente no pasa nada el vídeo se reproduce y se cambia al que está arriba entonces para que esto para que este vídeo sea entrelace con el que estamos editando lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que lo seleccionamos ustedes ven se pone amarillo lo seleccionamos y nos vamos acá a donde está nuestro nuestra caja de de edición del vídeo le damos acá donde dice blend mode dicen está en normal lo que nosotros queremos es agregarlo al vídeo así de que le damos a donde dice ad agregar le damos ahí y automáticamente sucede la magia como ustedes pueden ver se ve como que estuviera nevando si ven le damos ese look sin necesidad de estar en un lugar que esté nevando le damos como que estuviera levanto entonces si queremos hacerlo varias veces lo único que tenemos que hacer es la misma operación escogemos la aplicación y las partículas que queremos la agregamos la seleccionamos nos vamos acá también y le damos que agregar entonces sucede esto se ve como que estuviera nevando ahora que se ve bastante bonito no necesitamos estar en un lugar donde esté nevando y es así de sencillo ahora empieza la otra si ven ok amigos eso es todo si ustedes quieren darle un look más pues ya un look más más bonito más profesional a su vídeo ya buscamos en lo que es el área de efectos buscamos para darle el leer box o las raitas que quedan siempre en la parte de arriba del vídeo verdad se lo vamos a agregar acá a nuestro vídeo original si ustedes se dan cuenta ya nos aparecieron unas pequeñas raitas negras en la parte de arriba y acá nos está mostrando el progreso de cómo lo está modificando pero obviamente necesitamos hacerlo más con un look más profesional como que fuera una película entonces lo ponemos en 235 que ese es el estándar para el leer box y también le podemos modificar el color a un poquito más más cálido si ustedes quieren que se vean las 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 partículas aún mejor le tenemos que también agregar lo que es el leer box para que no empiece si ustedes ven se sobreponen en las partes en la parte de abajo del vídeo en esta parte de acá y eso es lo que no queremos también entonces tenemos que agregarle también este a este formato al al vídeo que está acá arriba también y lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo entonces ustedes ven ya desaparece que ya no desaparecen las partículas en las partículas en la parte negra del del vídeo de abajo se dan cuenta entonces tenemos que hacer lo mismo con este verdad le ponemos que agregar el efecto de leer box a este y modificaron tamaño que es 2.35 y nos queda así ya no se ven las partículas en la parte de abajo sino que se ve solamente en el vídeo y lo que tenemos que hacer también para darle un look mejor nos vamos acá a que nos muestre el color no podemos modificar vamos a color le vamos a un tono un poco más amarillo entonces veamos cómo que es ok amigos así es de que espero que les haya gustado este vídeo tutorial si ustedes quieren perdón se me olvidaba si ustedes quieren que las partículas se vean aún más hacemos lo mismo lo único que acá lo que tenemos que hacer recuérdense siempre es seleccionar el vídeo que ustedes quieren cambiar hacer alguna modificación lo seleccionamos y recuérdense acá donde está la varita mágica nos va a aparecer así dice enseñar el la tabla de colores le damos ahí y acá lo único que vamos a hacer no vamos a cambiarle más nada vamos a trabajar con la exposición lo que vamos a hacer es subirle la exposición para que los cuadritos las las partículas perdones se vean aún más entonces nos vamos acá se ven ahí se ven más aún todavía ustedes quieren que se vea más sólo le tienen que subir acá a la exposición para que se vea como más claro más blanco ustedes ven como que esto realmente estuviera nevando así es de que amigos este es el vídeo que les traigo y en en el link ahí abajo les voy a dejar en la descripción ahí abajo les voy a dejar el link para que puedan descargar estos son cinco son los a las partículas que les voy a dejar diferentes tipos de partículas esta es la número 5 que es un poquito más lenta y son menos esta es la número 3 la número 4 el número 5 perdón el número 2 así es de que espero que les haya gustado que sea de utilidad si les gustó por favor un dedito arriba coméntenlo si tienen alguna pregunta voy a tratar de responderles a la brevedad posible todas sus dudas y si lo pueden compartir para el soporte de este canal se los agradeceré mucho así es de que amigos hasta la próxima adiós